¿Qué puede pasar a través del teatro en una comunidad con ciertas características? ¿Aquí qué está pasando? ¿Qué ven? Esta está más complicada, no hay más personas, hay más estados. Entonces piensen un momento en donde alguien de su familia o un amigo o con ustedes mismos se enfrentó a algo que no querían y se solucionó. Entonces piensen cuál fue el problema y cómo se solucionó. Ajá. El teatro así se hace a partir de conflictos, siempre hay un conflicto. Ayer oí los dos, aunque está chiquito todavía, pero ya come. Piensen un problema, ¿no? No, pues que un día... La chica que ya no quiere ir a recoger agua porque la ha molestado. Quedan ahí los pájaros y a mí no me gustan que me anden molestando. ¿Dónde están? Vete allá por la calle donde está cerca el pozo y vas a ver si ahí andan. Ahí andan. Andan parados. Mire señora, le voy a decir una cosa. Nosotros no molestamos así a tu hija que así porque no nos gusta, sino que ella pasa porque como que nos muestra alguna seña, por eso nosotros. Oye, yo nunca he hecho eso y que te he mostrado. Un momento de tu vida donde se sintieron incómodos. Oye papá, oye mamá, me he decidido ir a estudiar a otra comunidad. Pero ¿cómo te vas a ir? Estás muy pequeño, allá no sabes qué peligros enfrentas allá. Nos gusta cuando uno identifica qué le pasa, puede decidir qué es lo que quiera. Y el teatro es una forma para hacer final esas cosas. Tiene buenas calificaciones, pues que se vaya y es problema de este chama por revés. Si le roban algo, si le golpean o si le hacen lo que quieran, ya no va a contar con nosotros porque él está tomando la decisión de irse. Vamos a poner una estatura que sea más o menos la idea de lo que pasó en ese momento. Dentro de lo cultural metimos temáticas relacionadas con sexualidad, género, toma de decisiones, en este caso maternidad y paternidad. La importancia que tiene manejar este tema en específico es de que muchas veces como joven a veces no tienes la información y mucho menos a personas que te orienten. Por medio de ahí podemos sacar todo lo que tenemos adentro, soltar energía, aplicarnos, sentir algo muy maravilloso, compartir con los demás la historia que estuvimos viendo ahí, que son historias verdaderas que pasan en las comunidades. ¿Ustedes alguna vez han ido a ayudarnos con mi hijo a trabajar en mi campo? Yo quiero ser psicóloga. Quiero ser cantante. Yo soy un acto. Yo no quiero seguir estudiando. Quiero ser psicóloga. Quiero seguir estudiando. Bolita. Los buenos actores lo dicen todo desde adentro hacia el cuerpo, del corazón. Utilizan el espacio para imaginar que se la dicen a las personas que se lo quieren decir. La comunicación de una familia, porque casi aquí no se da bien la comunicación de una familia. A veces los padres no se sientan con los hijos a platicar. Y a mí me gustaría eso. Ser mamá es una responsabilidad muy, pero muy grande, porque tienes que cuidar a los hijos, ver lo mejor posible para ellos. Y me gustó mucho, porque son historias que de verdad nos representan en la comunidad. Soy una mitad de 15 años, que a veces está feliz o triste. Me gusta vivir la vida al máximo y no dejarla caer tan fácil. Además de todo eso, me gusta sonreír a la vida. Desayudar a los ejemplos que nosotros estamos mostrando por medio del teatro. No dejarnos vencer tan fácil. Quiero ser psicóloga. Hay que seguir estudiando y mucho. Ha sido un tema muy interesante, porque es lo que pasa en la vida. La vida de las madres se vuelven padres al mismo tiempo. Sobre ser padre y madre. Y el tema, digo, fue así como justamente el polvorín. La necesidad de ellas, de un espacio para hablar de este tema. Es impresionante, ¿no? Saber su historia, saber qué piensan lo que es maternidad. Y veo que ahora sí que hace falta mucho, mucho trabajo con ellos. Como es su hijo, como son sus hijos, o como son sus papás. Pues en el teatro todo es reproducción. ¿Pues para qué se embarazó su madre? Pues para qué se embarazó antes. Estamos hablando todo el tiempo de relaciones humanas. Entonces, digo, el tema va bastante bien de la mano. El teatro. Alguien que sea como un ejemplo en sus vidas y como quien quisiera ser. Yo a mí era una prima que le cuenta a su papá de ya no comprende. Ya sale de moda y yo aquí y yo a mí era la ley de ganas. Tuvía la oportunidad de tener 10 años menos. ¿Qué te gustaría estudiar? Como quisiera estudiar con ustedes, estar ahora y estar acá. Y no como sea. Un medio comunicativo entre todas. Y eso es lo que le molesta a él. Quisiera ser como una mi prima que hace todo lo que hace sin que le mande. Entre en barro la hija que se le tenía padre y se enfrenta a él. Y sabe que su papá es violento. Tal igual. Seamos medio hermanos pero nos toca igual. Entra en razón. Somos tus hijos. Y a mí que me importa. Yo le doy a quien se me dé la gana. Y yo también quisiera yo ser como su hija Yesenia Bernal. Que cargan. Que todas estábamos unidas, las muchachas, y nos podíamos contar todo. Me hubiera gustado que mis papás me comprendieran. La palabra tiene más que un golpe. Se queda ahí en el corazón y es para siempre. A mí me hubiera gustado que mi papá me hubiera leído cuentos antes de su amiga. Me hubiera gustado también tener nuestro propio hogar y no vivir en otra casa. Me hubiera gustado tener a mis abuelos, tener a mis tías y a mi papá cuando yo era chica. Me hubiera gustado porque yo era mujer. Ellos hubieran querido que yo sea un hombre. Pero mi mamá es especial porque nos ha sabido dar amor, cariño, comprensión. Trabajar este año y después estudiar en la primera superior del Estado. El teatro permite afrontar toda esa narrativa y todas esas experiencias de vida. Pero desde una manera como lúdica y desde una manera de la ficción donde en teoría no es tu caso. ¿Cuál es la variedad de métodos administrativos? Ya lo sé, pero como usted comprenderá en la hora pues... ¿Para ya lo saber? Aún no les he dicho nada y no sé cómo hacerlo. Tengo miedo, tengo miedo de que me echen a la calle con mi bebé. Tiene una relación de dos jóvenes. Cuando la chava queda embarazada, lo que dice el hombre es abortar. De acuerdo a esa chava, tiene temor a lo que diga a sus padres, a lo que diga la sociedad, pues tal vez lo haga. Como la chica salía embarazada y tenía la decisión de si seguir estudiando o ser madre. Y ella pudo hacer las dos cosas. No, no lo teníamos planeando, pero pasó. Por eso vengo y para hacerme responsable de bebé. Porque fuimos los dos y la quiero llevar a mi casa. Esta semana que estuve ella aprendí muchas cosas. Y voy reflexionando cada vez que salgo o estoy en mi casa ahí. Aprendí cómo expresarnos de los sentimientos que tenemos. Ahorita si quieren ser mamás tan pequeños, si de 14, 15 años ya son mamás. Y en esa obra de teatro es enseñarles tantito que esperen. ¡Listas, súper, súper listas! ¡Uh! 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 Sí, Mari, Mari, me gustaría estar aquí, de hecho. ¡Felicidades están bien embarazadas! ¡Embarazadas! ¡Cómo se te ocurre! ¿Por qué te embarazaste? No creo que ustedes saben nada. ¡Ustedes son muy chiquitos para ser padres! ¡Pero no es padre! Las muchachas les ayudan mucho para poder expresarse frente a un público como para defender sus propios derechos. Porque no toda la vida nosotros no podemos estar caídos. No, 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 no. Tres, dos, acción. Ya basta que más hay que ir a la paz. Y hubo más en más de municipios de que ir a la paz. ¿Ya? Se estuvo tocando mucho sobre la planificación familiar, sobre métodos anticonceptivos, el traer hijos a temprana edad. Si alguien tiene 15 años y ya quiere tener esposa, pues todavía no puede mantener a su esposa y todavía no puede mantener a su hijo. Eso es lo que voy a explicar. Con las técnicas que les dimos, pues realmente va a ser útil para ellos. Lectura dramatizada, por ejemplo, que muchas veces no están acostumbrados los jóvenes. Encontraron otra técnica para leerme por los textos y comprender el contenido de los textos. No estamos peleados con que ser padre, ser madre es malo. Estamos totalmente de acuerdo siempre cuando sea tu decisión, siempre cuando sea tu momento y siempre cuando tú como joven, hombre o mujer, lo disfrutes. Que demostraron sus habilidades para reflexionar y para pensar y rápidamente encontraron el tema, cómo abordar, cómo poner en escena todo, y este es mi tema. Colectivamente construyeron un texto de siete páginas y todo entre y tal. Le voy a dar algunas explicaciones a mis gentes, pues yo le voy a explicar un poco sobre el respeto, sobre el rap. En esta comunidad sí hubo un impacto más grande. La mitad del trabajo se presentó en su lengua materna y eso hace que haya un acercamiento más directo con las personas. En su propia Cosma Misión se construyen mejor las cosas. Le voy a decir a los que son derechos los que voy a decir. Por ejemplo, tenemos que amar a las gentes mayores, a las gentes extranjeros también, que podemos respetar a diferentes personas. Esta semana cultural, la palabra de los jóvenes fue escuchada y fue escuchada muy fuerte. Que se puede elevar para hablar, ¿no? Para respetar, ¿no? Gracias. 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 Gracias.